Hola, soy Juan, jugador en serie masculino autonómico y está en la económica del partido controlador. El partido fue un partido muy volado, de principio a final, con una baja notación, donde caímos en su ritmo, en su ritmo lento, de jugadas a 23-20 segundos, donde no sabemos por administrar nuestra ventaja que teníamos corriendo, y eso nos lastró al final del partido. Conseguimos parar a sus referentes, a notadores, pero sin embargo al final del partido se nos hizo muy cuesta arriba, ya que, lo que he dicho, jugamos a un de su ritmo y un partido con la baja notación. El último minuto, por destacar a Juan de la Tierra, el equipo del último minuto, creo de todas formas se callaron 8 o 10 tíos libres, que nos pudieron haber dado la victoria mucho más amplia de lo que fue, pero bueno, seguimos compitiendo y nada, ya por la siguiente.